Gracias, presidenta. Señor ministro, tengo que empezar diciéndole que no hay peor posición ideológica que pensar que la ideología son los otros y que uno esté instalado en la verdad, que es lo que usted ha hecho esta mañana, porque la misma carga valorativa tiene que hablar de segregación escolar que de educación diferenciada. Usted dice que los informes de Save the Children no le sirven, que le sirven informes de organismos internacionales. Pues le voy a dar un dato de un organismo internacional que a lo mejor a usted le suena e incluso respeta. Es el informe de PISA, que hablaba de que el índice de inclusión educativa de España en el año 2012 era de 74 puntos, mientras que en 2015 había bajado a 69 puntos. PISA reconoce que se está segregando en nuestras aulas y se está segregando no por comunidades autónomas, sino por motivos de clase social, por motivos económicos. Por tanto, usted hoy se ha dedicado a negar la mayor, a negar que nuestro sistema educativo tiene problemas y que los demás no los inventamos y que incluso tenemos tufo totalitario. Yo esto es algo que… Tufo totalitario, ha dicho usted. Y tufo totalitario. Y que yo sepa, Podemos, a diferencia de su partido, ni lo ha fundado un ministro de la dictadura franquista, ni nadie de este partido en su juventud ha escrito artículos que justificaban la violencia de la extrema derecha. Por tanto, nosotros nos gustaría que en este segundo turno usted rectificara y pudiera responder a algo de lo que le hemos planteado, porque ni ha respondido cuáles van a ser las medidas que va a llevar a cabo su ministerio para abordar esta brecha de segregación escolar, que es verdad que existe en nuestro país, ni tampoco me ha respondido a qué va a hacer con la educación pública, una educación pública que sigue infrafinanciada. ¿Y qué es un problema? Porque esa infrafinanciación lo que está haciendo es erosionar el sistema. Porque si usted tuviera, por ejemplo, señor ministro, un infarto o una enfermedad más grave, seguramente no se plantearía, o la mayoría de la gente, no se plantea entre un hospital público o un hospital concertado, porque los hospitales públicos tienen la suficiente financiación y calidad para que todo el mundo vaya a ellos. Esto que pasa en la sanidad pública, sin embargo, no pasa en la educación pública, porque cada presupuesto, presupuesto tras presupuesto, estamos viendo cómo se sigue recortando. Por otra parte, habla usted de que le preocupa mucho el deporte femenino, que es su gran preocupación y cada uno puede tener las preocupaciones personales que quiera. Pero, como ministro, lo cierto es que de los presupuestos que debatimos la semana pasada, de 179 millones dedicados a deporte, solo 240.000 van a las mujeres deportistas. Por tanto, ¿en qué se traduce su preocupación? Eso es lo que tiene usted que explicar como ministro, porque usted ha entrado un poco en esta dinámica parlamentaria de la provocación del juego del regate corto. Pero propuestas hoy y líneas de actuación del ministerio no hemos escuchado ninguna. Usted solamente ha tirado balones fuera y, en este sentido, nos parece una falta de respeto a la comunidad educativa y a mucha gente que sigue estas sesiones. Por otra parte, usted también ha querido eludir la responsabilidad del pacto de educación, pero el pacto de educación no era una cosa solo que nació en el Congreso. Usted varias veces se ha comprometido a que el Gobierno quería impulsar un pacto de educación y no ha puesto, sin embargo, ningún foro de negociación con la comunidad educativa ni con los agentes educativos. Pero si estamos hablando que cuando los sindicatos han ido al Ministerio de Educación a negociar con usted las condiciones del profesorado interino, usted no lo recibió. Se tuvieron que quedar esa noche en el propio ministerio porque usted no lo recibió. Por tanto, no ha habido ningún diálogo social ni con la comunidad educativa ni ha habido ningún foro de debate real con las comunidades autónomas para sacar adelante ese pacto de educación. El pacto de educación también es su fracaso, señor ministro, y usted tiene que asumirlo. Por tanto, a mí me parece bien el tono jocoso con el que nos suele contestar, como arma parlamentaria, pues está bien, pero usted tiene que responder también a las responsabilidades que tiene como ministro de Educación y a los fracasos que su ministerio está acumulando. Porque ni pacto de educación ni se están abordando los principales problemas de la escuela pública ni tampoco usted viene a sede parlamentaria y no nos presenta ninguna línea de actuación para los próximos meses. Por tanto, esto es lo que le queremos censurar. Muchas gracias. Gracias.